Y ante la tragedia en Orlando, Florida, el presidente de la República en nombre del Estado de Guatemala emitió un mensaje en su cuenta oficial de Twitter Lamento y rechazo de manera enérgica al cobarde atentado contra civiles en la ciudad de Orlando, Florida Mis condolencias a las familias Por aparte, la Cancillería guatemalteca informó que hasta el momento no se reportan guatemaltecos entre las víctimas del ataque No obstante, el Consulado Nacional en Miami continuará dando seguimiento al momento de las identificaciones